Tú llegaste a mi vida, cuando más sola me sentía, yo sé que Dios te envió a mi lado, para hacerme compañía. No es tiempo de llorar, eso no va a remediar, que te hagas embarazado, de quien no te quiso amar, te equivocaste al pensar, que por ti él iba a dejar, sus loqueras, sus amigos, pa' formar un buen hogar. No pensaste que de ti así se iba a aprovechar, ese hombre pagó mal y ahora enfrentas la realidad, el sentimiento deja atrás, ese no te va a ayudar, a cuidar de ese angelito que Dios te quiso mandar. Yo sé que tienes miedo al que dirán, a lo que pensarán, miedo al no poder cuidar de tu responsabilidad, mi hija es tiempo de cambiar, dejar todo el miedo atrás. Ahora tienes buen motivo, razón pa' querer luchar, deja ya de lamentar y hay que recapacitar, tu bebito no es culpable que el mundo viniera a dar. No va a ser fácil tratar de ser mamá y ser papá, pero tú fuiste esa elegida para ser su ángel guardián. Te quiero con toda mi alma, nunca voy a abandonarte, te juro mi chiquito que nadie va a lastimarte. No poder darte riquezas, pero nada va a faltarte, haré hasta lo imposible pa' sacarte adelante. Te quiero con toda mi alma, nunca voy a abandonarte, te juro mi chiquito que nadie va a lastimarte. No poder darte riquezas, pero nada va a faltarte, haré hasta lo imposible pa' sacarte adelante. Al noche te soñé, tu carita me grabé, eres mucho más lindo aún de lo que imaginé. Ilusionada desperté, de alegría me llené, al sentir como te movías en mi vientre lloré. Por primera vez sentí que si estás dentro de mí, ya estás creciendo poco a poco, tú ya eres parte de mí. Me siento tan feliz, nunca creí sentirme así, mi corazón te pertenece y hay pa' siempre mi baby. ¿Cómo puedo querer tanto a alguien que no he conocido? Ansío en el día de tenerte aquí conmigo, el dolor que habías sentido se ha quedado en el olvido. Me has devuelto la esperanza que creí haber perdido. Te adoraré con mi alma, te amaré más que a mi vida. No puedo protegerte del mal hasta el día de mi partida. Ya no existe miedo, ahora sé que ya estoy lista, lista pa' darte todo de mí, ser la mejor mamita. Te quiero con toda mi alma, nunca voy a abandonarte. Te juro mi chiquito que nadie va a lastimarte. No poder a ti riquezas, pero nada va a faltarte. Hay hasta lo imposible pa' sacarte adelante. Te quiero con toda mi alma, nunca voy a abandonarte. Te juro mi chiquito que nadie va a lastimarte. No poder a ti riquezas, pero nada va a faltarte. Haré hasta lo imposible pa' sacarte adelante. Te tengo ya en mis brazos y nunca voy a soltarte. Te juro mi chiquito que nadie va a lastimarte. No podré darte riquezas, pero nada va a faltarte. Haré hasta lo imposible pa' sacarte adelante. Eso ya viene de sangre, a mí me lo enseñó mi madre. Y como ella no me faltó, yo a ti no voy a fallarte. Te orgullosa estoy que me haigas escogido pa' cuidarte. Guiarte a ser hombre de bien amarte y enseñarte que el mundo le pertenece. Mi hijo, tómelo, es suyo. Mi vida, mi corazón, mi rey, tú eres mi orgullo. Si algún día te equivocas, aquí estoy pa' aconsejarte. Aquí estaré para adorarte, no importa lo que pase. Este amor que siento yo por ti es amor incomparable. En esta vida no hay amor como el amor de una madre. Teniéndome a mí no necesitarás un padre. Si lo tienes bien y si no podrás contar con tu madre. Teniéndome a mí no necesitarás de un padre. Si lo tienes bien y si no podrás contar con tu madre. Este amor que siento yo por ti es amor incomparable. En esta vida no hay amor como el amor de una madre. Amado